Y tratándose de una entidad como una institución como la Universidad Popular Alejandro Korn, ligada siempre a la vida universitaria, me parece que a 40 años de democracia ininterrumpida en el país, sería importante recordar, aunque sea así con fecha sintéticamente, la historia de los golpes de Estado, porque si no, pareciera que nunca hubo un golpe de Estado en Argentina, o pareciera que el único que hubo fue el más cruento, que fue el último del año 76. Soñamos todavía, esperamos. Esperamos, todavía, todavía, esperamos. Estamos aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata, en este ciclo que hemos denominado 40 años de democracia, 40 años en defensa de nuestros derechos. Este ciclo que han pasado distintas personalidades del quehacer nacional, y en esta oportunidad vamos a tener a alguien de nuestra ciudad, aunque en realidad comenzó su etapa política en una provincia muy cara a todos los argentinos, como es Tucumán. Y estamos hablando de Gustavo Gález. ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, muy bien, Luis. Muchas gracias por haberme invitado a este ciclo de la Universidad Popular Alejandro Korn, que también es una organización ya legendaria en La Plata, y siempre vinculada y hermanada con los socialistas. Así es, así es, Gustavo. Bueno, pero para los oyentes les vamos a decir, Gustavo Galán, quien es, que ahí se van a dar cuenta de la trascendencia de esta entrevista en el marco de este ciclo. Él es contador público nacional, fue presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Tucumán, allá por la década de los FN de los 60, fue presidente de la Federación Universitaria de Tucumán, integró la mesa ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina en tres períodos, y en lo político, más partidario, podemos decir, en este vínculo que hay, él fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional Reformista, Organización Nacional de los Estudiantes Reformistas de todo el país, fue miembro también fundador de otra organización política que va a dejar su huella en la historia del socialismo en la Argentina, como fue el Partido Socialista Popular, fue presidente del partido ya unificado, del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, tres veces candidato a intendente de nuestra ciudad de La Plata, fue defensor ciudadano, figura importantísima que se creó en nuestra ciudad durante tres períodos alternados, y además diputado nacional, mandato cumplido por el Partido Socialista Popular. Como verán, es una personalidad con una vasta trayectoria del ámbito universitario y político de nuestro país. Y qué mejor que con él empezar a conversar en este ciclo de 40 años de democracia, cómo analizaría desde su trayectoria esos pasos de democracia-dictadura, más teniendo en cuenta que más del 70% hoy de la población no ha vivido en dictadura. Y a él le ha tocado vivir en distintas etapas de su vida, en democracia-dictadura, democracia-dictadura. Así que, Gustavo, te dejo la palabra para comenzar a hablar sobre estos temas. Bueno, bueno, muy agradecido nuevamente. Y tratándose de una entidad como una institución, como la Universidad Popular Alejandro Korn, ligada siempre a la vida universitaria, me parece que a 40 años de democracia ininterrumpida en el país, sería importante recordar, aunque sea así con fecha sintéticamente, la historia de los golpes de Estado, porque si no, pareciera que nunca hubo un golpe de Estado en Argentina que, o pareciera que el único que hubo fue el más cruento, que fue el último del año 76. Perfecto. Pero, para los jóvenes y los jóvenes estudiantes universitarios mucho más, es necesario saber que en el año 1916 asume, por el voto secreto y obligatorio de los argentinos, asume Hipólito Yrigoyen. Claro. Pero que en 1930, las fuerzas de los conservadores, más fuerzas del ejército, en 1930 derrocan a Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto? Así es. Y también es un dato que se va a venir repitiendo, desde que desde esa fecha se empieza a hablar en contra de los partidos políticos y en contra del pensamiento político que está perimido. Entonces, se habla de la necesidad del apoliticismo. No hay política. ¿Para qué la política? Y si analizamos, esto yo lo estoy hablando que es del año 1930, ahora lo escuchamos en cualquier conversación, ya sea radial, televisiva, periódicos, escritos, siempre en contra de la política. Y claro, esto ha calado hondo, y después vamos a tenerlos, después lo tomo de nuevo al tema, va calando adelante, fíjense, desde tantos años que se viene golpeando sobre la mente de los argentinos. Así es. Bueno, a posteriori ya, el general Justo asume el poder y desde los años 30 hasta el año 40 tenemos lo que se ha denominado como la década infame. La época, justamente, década infame por el fraude patriótico en la época de la gran corrupción, la época del tratado Roca-Runziman, que es muy interesante. Claro, muy interesante. Se entregan las carnes argentinas, que era la gran reserva que tenía Argentina con la principal potencia del mundo, que era Inglaterra, y esto es tan grave la entrega que habrán, hasta hay una película, ¿no es cierto?, además de la historia, donde el senador Lisandro de la Torre defiende el tema del Senado de la Nación, una comisión investigadora, defienden el negociado de las carnes y se produce un incidente en donde otro, se produce un incidente que otro compañero y amigo, Enzo Bordavere, del senador de la Torre, se interpone y le dan un tiro y eso es el asesinato en el Senado de la Nación, ¿no es cierto?, por la entrega avergonzante que se había hecho de uno de los rubros más importantes de nuestra economía, como eran las carnes. Ahí, me permitís, Gustavo, ahí aparece otro actor importante, que es el poder económico, que aparece en estos periodos oscuros. Así es, y es lo que trato de, muy bien, de remarcarlo, bueno, que es lo que trato de hacer conocer que se entran a mover las fuerzas más oscurantistas que el poder económico, en definitiva. Bueno, esto, la corrupción continúa y se llega a otro golpe militar, la del 4 de junio de 1943. Ya estamos en el 43. Este es un golpe diferente, diferente a los anteriores, porque es un golpe estrictamente militar, el del 43, ¿no? Y el anterior había sido cívico-militar, el del 30. Pero estamos ya muy cerca del 17 de octubre de 1945, en donde irrumpen en el país esta fuerza nueva, que es el peronismo, y que se concreta o se constituye institucionalmente al año siguiente, en el año 43, en el año 45, en el año 45 se hace la manifestación, y en el año 46 ya asciende al gobierno el peronismo, ¿no es cierto? Bueno, ya alargaríamos muchísimo el peronismo. Pero está bueno eso que decís, Gustavo, porque estamos hablando, en el 16, con Yrigoyen, un partido tradicional como la Unión Cívica Radical. Más de 13 años después, en el 46, el acceso de otro partido tradicional, un movimiento como es el peronismo, que tenemos en nuestros días. Así es. Y los dos sufrieron golpes militares. Claro. El peronismo, desde el 46, el 16 de septiembre del año 55, ante la intimación de la Marina, equipada por los ingleses, y el bombardeo que se realiza en Plaza de Mayo con aviones de la Marina Argentina, constituyen hitos de violencia inusitada en aquellos tiempos, hasta hoy todavía, ¿no es cierto? Podríamos compararlo o por lo menos parafrasear que hay, Picasso tiene este famoso libro, este famoso cuadro El Garnica, que es famosísimo en el mundo, donde relata, o sí, en el cuadro, el ataque a la ciudad de Guernica por parte de la aviación alemana, alemana y franquista, vendría a ser una mezcla, ¿no? Pero nunca habíamos conocido en Argentina, no se estudia en profundidad, el bombardeo de la Plaza de Mayo, que también se hace en horas del mediodía, sobre la sociedad civil, en una cosa bastante parecida con lo de, con lo que relataba o hablaba del Garnica, ¿no? el bombardeo de la Plaza de Mayo. Bueno, yo creo que ahí se constituye otro golpe, se llama Revolución Libertadora, después, esto sigue funcionando, aparece el gobierno de Frondizi, y después del gobierno de Frondizi, en el año 63, aparece el gobierno de Ilia, de Arturo Ilia, pero para poder ganar las elecciones, que la gana con un 22, 25% de los votos, es proscripto el peronismo. Lo digo a todo esto para refrescar la historia, porque si no, nos olvidamos de cosas muy importantes. Así es. Así todo, hay que decir que el presidente Ilia, muy valiente, porque con tan poco apoyo popular, tiene una política muy clara en defensa del petróleo que había sido entregado por Frondizi, en defensa de los medicamentos, con la ley Oñatibia, la verdad que tiene toda una serie de políticas nacionales en defensa de los sectores populares que terminan en definitiva con un golpe de Estado en el año, el 28 de junio del 66. O sea que si nos venimos recordando un poco esta charla, en todos los años no dura mucho el gobierno democrático y golpe de Estado. Gobierno democrático y golpe de Estado. Así que... y con proscripción de fuerzas políticas con cada vez más virulentos los golpes de Estado con utilización de palabras como sería libertadora referida como si fuese a la libertad y que lo que escondía justamente es la cercenación de esa libertad. Y después me parece también importante lo que vos decías que mencionaba el caso de Arturo Elia pero lo podemos ver en los otros casos tanto con Erigoyen como con Perón son estos poderes internacionales el imperialismo internacional que no quería perder su grande negocio que en esta última etapa en ese en el bien lo mencionaba el negocio del petróleo y el negocio de los medicamentos. Exactamente y también una cosa muy importante pero que no vale la pena no dejarlo que al producirse la invasión a Santo Domingo que tenía un gobierno también un gobierno popular nacionalista independiente una invasión por parte de la Marina estadounidense a Santo Domínguez a Santo Domingo pese a la presión de la fuerza armada en Argentina el gobierno de Ilia se niega al envío de armas y hombres a a Santo Domingo a saludar a la bandera norteamericana bueno esto tiene su precio y el 28 de junio de 1966 el general Onganía da un golpe de estado con otro nombre también como bien decías vos Luis a esta la llaman revolución argentina entonces claro la gente se va confundiendo uno es revolución libertadora otro revolución argentina a otra todo es este vienen de salvadores de la patria no es cierto bueno yo creo que ya en esa época esto todas son este dictaduras este va muy duras por supuesto ninguna va a igualar a la del 76 claro porque una de las características que tienen también si analizamos esta historia de golpes de estado es que cada vez son más duros y cada vez son más represivos los golpes de estado en el país y cada vez este por ejemplo se va haciendo que los decretos que sacaban las fuerzas este que asumían el golpe que asumían el poder eran consideradas ya como leyes en último al último lo cual es una barbaridad no es cierto bueno entonces este bueno la gente empieza ante la situación económica que se vive ante la falta de libertades los sectores del trabajo la clase trabajadora empieza a organizarse y es en Córdoba donde los estudiantes tienen un gran papel también tanto no tan solo en la Universidad de Córdoba sino también en Rosario en Tucumán en Buenos Aires este así se llega al cordobazo ¿no es cierto? claro el famoso cordobazo donde hay dirigentes este muy conocidos como Agustín Tosco de Luis Fuerza Elpidio Torre de Mata Atilio López creo que Unión Trambiarios René Salamanca también de Fiat Concord y bueno se produce dentro del mismo movimiento del mismo movimiento de Honganía se van produciendo cambios de los generales entre ellos mismos entonces es destituido Honganía y asume el general Levington después el general Levington también ante otro levantamiento popular también deja el poder y asume finalmente el comandante en jefe de la Fuerza Armada que era el general Agustín Lanús que convoca a un también un gran nombre que se llama el gran acuerdo nacional y quiere que Perón lo integre pero indudablemente después de 18 años de proscripción 18 años de persecución se hace bastante complicado que se arme un gran acuerdo nacional en forma inmediata ¿no es cierto? Como paso intermedio asume Cámpora vuelve Perón después se va después Cámpora es cambiado por Perón Perón y llegamos a bueno una historia más reciente claro ahora ya estamos en la historia más reciente fallece Perón asume la vicepresidenta Isabel Martínez y pero como dato también no de color sino muy ilustrativo la deuda externa en ese momento del golpe de estado del 76 la deuda externa que tenía el gobierno peronista era de 7.000 millones de dólares y ahora fueron ahora se habla de 50.000 47.000 40.000 millones de dólares y nadie dice nada pero en aquel momento bueno ya conocemos cómo se manejan estas cosas bueno después ahora ya últimamente hemos tenido la lucha de las madres de las abuelas los desaparecidos los nietos que todavía buscamos los campos y que son 30.000 desaparecidos otros temas que últimamente se pone en cuestionamiento por algunos sectores políticos así es así es hay que tener en cuenta también que el presidente Alfonsín lleva adelante una política de derechos humanos importante que luego es bueno con el juicio a la junta militar y aquel famoso libro del nunca más la película que tenemos ahora dando vuelta con el nombre 1985 después aparece y ahí aparece la ley de obediencia debida y punto final que luego es derogada por parte del gobierno de Kirchner y se inicia un juicio a todos los responsables de las torturas los responsables de los campos de concentración de las desapariciones etc pero vale la pena también decir que Alfonsín debió irse seis meses antes de su mandato por un golpe económico financiero primero se inicia con el golpe cambiario y luego hacen el golpe financiero económico financiero digo esto porque si no parece que fueran cosas nuevas pero son viejas armas que en realidad siempre usan las mismas armas hoy estamos escuchando a cada rato hay una corrida una corrida cambiaria llevan al dólar a 1200 y ahora bajó a 900 y tanto dicen que viene la inflación así que van a llevarla quieren realizar una hiperinflación para que se caiga el gobierno bueno o sea que usan armas que ya tenemos desde hace muchísimo tiempo ¿no es cierto? que las van perfeccionando Gustavo las van perfeccionando con mecanismos más encubiertos y que siempre hacen cargo a los sectores políticos a la democracia democracia que me parece que hay que revalorizarla porque por ahí pareciera siempre se ve el vaso medio vacío y que vos en ese raconto histórico que haces vas mostrando de que vivir fuera de democracia es escenar las libertades de cualquier habitantes de este país pero además es generarnos un daño económico muy importante en nuestra estructura económica y en cada uno de los casos es dejarnos un endeudamiento que nos condiciona para siempre digo porque a veces pareciera que una vez que con la democracia no hay respuesta entonces tiramos todo por la borde y esa historia que vos hiciste muestra justamente lo contrario así es yo creo incluso bueno nos toca ahora ya escuchar escuchar discursos opiniones entonces alguno puede venir y decir bueno la democracia esta no pasa nada es formal pero en realidad lo mismo tenemos desapariciones que no hemos podido resolver todavía no hemos encontrado a todos los nietos lo cual es muy cierto pero que hay que valorar el que cree que la democracia esta no sirve para nada en esta forma el que cree que esto es solamente formal esta democracia es porque no ha militado y no ha vivido años y años de democracia de dictaduras y la no existencia de la democracia no es no es lo mismo no es lo mismo es durísimo la vida la vida en dictadura bueno yo quiero decirle permíteme Gustavo hacer un yo quiero decirle a todos los oyentes que esa autoridad tiene autoridad para decir todo esto Gustavo porque Galán él tuvo que irse de su provincia de Tucumán por haber cometido el delito de defender los derechos de los estudiantes de dar organización como decíamos en su currículum al movimiento estudiantil y tuvo que salir de ahí y terminó en nuestra ciudad o sea creo que para pensarlo o sea le cambió la vida totalmente la vida de cualquier joven militante por ideales que lo único que hizo fue es defender lo colectivo así es te imaginas Luis yo fui amenazado por las tres A pero bueno a pesar de todo lo que significa el exilio al lado de los 30.000 desaparecidos de los nietos que no se encuentran de los nietos muertos bueno no es nada lo que a uno le pasa pero la realidad es que cuando escucho muchas veces en charlas políticas de jóvenes que se ponen muy duros y entonces con el gobierno de turno de que no se qué pasa que no se encontró a los que hicieron desaparecer a Julio López qué pasa con esto qué pasa y es cierto pero también seamos realistas que no por eso vamos a desarmar la democracia porque la dictadura es una cosa tremendamente peor no es cierto y la debemos defender a muerte a la democracia pero además me parece Gustavo disculpame que en democracia es cuando se han avanzado en las conquistas de derechos de los distintos sectores populares por supuesto por supuesto no quepa la menor duda no quepa la menor duda no quepa la menor duda estas corrientes que vos hace un ratito me decías estas corrientes de ahora que se llaman neofascistas que le llaman anarcocapitalismo es el fascismo directamente es el neofascismo esto tiene su inicio en España y ahí están con esto con Fox con algún otro partido que dice que ser democrático pero que no lo es y nosotros tenemos que valorar con mucha seriedad porque en Argentina también tenemos dirigentes políticos que se sienten parte de estas internacionales de la derecha de la ultraderecha no la derecha conservadora ilustrada sino de una ultraderecha ignorante de la mayoría de los procesos políticos y que solo ven en un capitalismo salvaje la posibilidad de aumentar sus ganancias y nada más ¿no es cierto? así es estos sectores antidemocráticos en la historia son son nuevos han surgido nuevos ¿no es cierto? y ahora yo ya para no sé creo que nos vamos pasando vamos cerrando vamos cerrando y lo hemos llenado de datos a la gente que se va a decir bueno muy lindo pero no me acuerdo de muchas cosas yo creo que estamos en presencia por suerte me toca hablar ahora a pocos días de un acto electoral importante ¿no? así que me despido de ustedes con muchísimo cariño y agradecerles profundamente la paciencia que han tenido en escuchar mis palabras los agradecidos somos nosotros de Radio Universidad en tener a Gustavo Galán un dirigente realmente que a lo largo de su vida defendió los ideales democráticos a lo largo de su vida defendió las conquistas de derechos que trabajó por nuevos derechos y que en estos tiempos que corren es muy importante escuchar su voz en una radio como esta muchas gracias Gustavo por todo gracias a ustedes